Like y suscríbete y mañana tendrás el mejor día de tu vida. ¡Suscríbete y activa notificaciones! Para las historias del canal estaré subiendo cada recompensa que se entrega para que vean que todo es real. También estoy dando 15 pases de batalla extras en la pestaña de comunidad de canal y otros 10 en mi Instagram y a los que me sigan y manden su ID de Epic por mensaje. Así que si quieren más oportunidades de ganar, pueden participar de las 3 maneras, así se aseguran de tener su pase de batalla para esta temporada. Y si ya tienen el pase de batalla, se les darán 1000 pavos, así que no hay manera de no ganar. Y los que usan mi código ganador en la tienda de Fortnite y me manden captura de que lo usan por mi Instagram o Twitter, estarán participando para cada 3 días ganarse 1000 pavos, así que recuerden usar el código ganador. También recuerden que suba a este canal cada noticia de Fortnite y jugadas épicas, así que si quieren estar informados de todo y de paso divertirse y ganar pavos, estén activos al canal. Con esto dicho, muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video y felices victorias.